Nuevas condiciones humanas tienen ahora habitantes de la comunidad El Eden en Santa Ana. El beneficio consistió en introducción de tubería para aguas negras, pavimentación y escrituración de propiedades. Significa mucho porque la gente ha sido beneficiada y entonces es lo que necesitábamos aquí, que cambio de presidente para que todo mejorara. Yo creo que todas las personas están muy felices por eso. En el asentamiento, 300 personas se vieron beneficiadas, lo cual transforma las condiciones de vida de las familias, mejorando su salud, su economía y su entorno en general. Nosotros establecimos inmediatamente que dimos a conocer la colocación de los 40 millones de los certificados de inversión. Nosotros nos comprometimos con los inversionistas, con la misma institución y con el mismo gobierno, de que en dos años estamos entregando el 70% de esas viviendas. La obra desarrollada en casi un año asciende a una inversión de 1.5 millones de dólares, fondos provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La obra es parte del programa de vivienda en su segunda fase. Bueno, si eso fue en agosto de 2013, estaríamos hablando agosto de 2015. El proyecto inició en la gestión de José Roberto Goches cuando fungía como viceministro de vivienda, ahora vicetitular de obras públicas. En los cuatro años se han entregado 43 mil escrituras entre las de lista del viceministerio en conjunto, contra 32 mil en 20 años. No se vale, es decir, yo entiendo que hay rivalidades políticas, que estamos en tiempo de elecciones, pues no se vale mentir, ni se vale mentir a la gente. Aquí no estamos mintiendo. Paralelo a la entrega del proyecto, también se entregó la escrituración de 35 lotes que no tenían seguridad jurídica. Actualmente se encuentran en proceso otras 19. Gracias a Dios, esto nos ha venido a beneficiar bastante, porque en realidad este es un gran regalo que nos han hecho, ¿verdad? Beneficiar a 6 mil familias es lo que pretende el viceministerio de vivienda, mejorando 17 asentamientos precarios con una inversión de 31 millones de dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, informado Luis Vanegas, ATV Noticias.